Resumen semanal de noticias, semana del 2 al 6 de agosto. Lunes 2. Alicia encabezó el acto de inauguración de las Escuelas Industriales Número 6 de Río Gallegos y Número 1 en Caleta Olivia. La construcción de la primera etapa del nuevo edificio destinado a la Escuela Industrial Número 6, el Instituto Superior de Enseñanza Técnica INSET y el Centro de Formación y Actualización Profesional Número 1 conforman un núcleo educativo de formación técnica que contará con el dictado de distintas tecnicaturas. En la primera etapa de la obra se construyó el bloque pedagógico que consta de Oficinas de Gobierno, Aulas, Sanitarios, Portería, Receptoría, Salas de Profesores, Biblioteca, Sala de Informática y Laboratorio. Bloque que se repetirá en dos niveles. Se sectorizará en Planta Baja, 6 Aulas, Portería, Sala de Profesores y Preceptores, Biblioteca, Sala de Informática, Sala de Dibujo y Núcleo Sanitario. En Planta Alta, 9 Aulas, Laboratorio de Físico-Química, Sala de Preceptores y Núcleo Sanitario. El bloque Talleres agrupa los talleres del ciclo básico y los laboratorios específicos. El bloque aeronáutica, concebido como un gran patio de aeronáutica con todos los laboratorios de apoyatura. El diseño del conjunto edilicio es elaborado por la Dirección Provincial de Arquitectura Escolar del Consejo Provincial de Educación. Martes 3. Comenzó la vacunación a menores de 12 y 17 años con comorbilidades en Santa Cruz. En el marco del encuentro del Consejo Federal de Salud, que se realizó de manera virtual, ministras y ministros de salud del país lanzaron oficialmente la vacunación contra el COVID-19 en adolescentes entre 12 a 17 años con condiciones priorizadas. El criterio de distribución de la vacuna moderna se realizó en base a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, luego de que la Agencia Europea de Medicamentos recomendara la autorización correspondiente para su uso en personas de 12 a 17 años. Por tal motivo, el ministro Claudio García visitó el Centro de Vacunación del Complejo Cultural, donde se inició la inoculación con vacuna moderna a niños y jóvenes con algunas patologías, como enfermedades pulmonares, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales crónicas y personas con certificado único de discapacidad. Miércoles 4. Se concretó la firma de escrituras de tierras a habitantes de El Chaltén. Este mediodía, en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, la gobernadora Alicia Kirchner firmó títulos de propiedad para pobladores de El Chaltén. Cabe destacar que la población en esta localidad, como en todas las de la provincia, ha crecido desde su fundación, por encima de las previsiones superando las expectativas de demanda de tierras urbanas para el desarrollo. Por mandato de la gobernadora, se trabaja articuladamente para regularizar el égido urbano y resolver aquellos expedientes en trámite que cumplen con todos los pasos para avanzar en el traspaso. El plan nacional, que brindará información en materia de programación, es implementado en Santa Cruz desde el Ministerio de Desarrollo Social y los y las participantes, 40 santacruceños o santacruceñas, enmarcados en el programa Potenciar Trabajo, recibirán certificación del Ministerio de Desarrollo Productivo como por la Cámara de la Industria Argentina de Software. Durante la cursada, se desarrollarán contenidos con los fundamentos básicos de la programación, la programación imperativa y programación con objetos. El Potenciar Trabajo en Santa Cruz apunta al desarrollo de aptitudes y cualidades personales, brindando herramientas sólidas a las y los titulares santacruceños para poder insertarse en el mercado laboral. Generar futuro es brindar oportunidades y herramientas especializadas para lograr autonomía laboral. Santa Cruz registra un total de 1.427 casos activos y 965 fallecieron. Hasta el momento, se aplicaron 250.104 dosis del Plan Vacunar para Prevenir. Casos activos en toda la provincia. 15 años antes, maestro controlado. 30, Piedra Buena. 8 de 28 de noviembre. 79, Puerto Deseado. 34, Las Heras. 37, Gobernador Gregores. 11, Los Antiguos. Situación epidemiológica. Transmisión comunitaria, Río Gallegos. El Calafate. Caleta Olivia, Río Turbio, Pico Truncado, Puerto Santa Cruz, Perito Moreno, Piedra Buena, Puerto Deseado, Las Heras, Gobernador Gregores. Transmisión por conglomerado, Puerto San Julián. Casos activos, 28 de noviembre, Los Antiguos. El porcentaje de ocupación de camas en servicios públicos y privados para la provincia al 5 de agosto. En relación al porcentaje de la ocupación de camas en unidad de terapia intensiva adultos para toda la provincia es del 33%. La edad media de casos COVID es de 37 años. Fallecidos. El promedio de edad es de 68 años en base a registro CISA. Resumen semanal de noticias. Semana del 2 al 6 de agosto.